En el estudio matando la liga Ya tu sabes estamos aquí en el estudio matando la liga Ya tu sabes como lo hacemos Get Lo Con Jean Paul Ruff Eduan Y Jenny la sexy voz Matando la liga ya tu sabes como lo hacemos Maluma Fit Jory Ya tu sabes como vamos a hacer esa vaina loco También viene por ahí algo con Ronald The Straight Motherfucking Killer Ya como lo hacemos desde PR Hasta Medellín No hay break Tu sabes como lo hacemos Matando la liga aquí con el Maluma Tu sabes los mas duros en la carretera Colombia en la casa Tu sabes como lo hacemos baby Pequeño gigante en la casa No so pretty nigga Con el Jory Boy Directamente desde Puerto Toro Colombia para el mundo entera Esto es para portarnos mal Para pasarla bien Y olvidarlo todo Maluma en la casa Jory Boy Cuando no te vea Olvida a tu novio Esto es para portarnos mal Para pasarla bien No tiene que verlo todo Oh girl Dale escápate Cuando no te vea Olvida a tu novio Tu novio Siempre me ama y de una le doy En la casa Medellín, Colombia Puerto Toro ¿Qué? 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 Familia directamente de Medellín Para el mundo entero Aquí con el parcero BF Acabamos de salir de la grabación Del tema que estamos haciendo Con el Jory Boy Producción de Drood Boys Kevin ADG Channel Genio Pardo y John Krunk Desde Atlantic Music BF también en la casa Estamos trabajando mucho Maluma, Colombia Jory Boy, BF Os digo la verdadera situación Con el Tocardiza Nos vemos en el Pauca ¡Woo! Vam, vam, vam Vam, vam Siempre es mi hijo Maide Vam, dale, dos, canes Y ya su novio Nunca le da explicación Ella me dice que yo Se la come ahora Y que la mato de noche Como casador Vam, vam Vam, vam Vam, vam Vam, vam 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 Catch Así como ya está duro, né? Olha el plan rostro Y Quedan Vam Quedan Vom Vam Tene Vam Vam C